El pasado martes 13 de octubre en el barrio Buenos Aires, bajo del sector de San Isidro del Inca, esto es al norte de Quito, denunciaron una fuga de agua que ocasionó la interrupción de este servicio en algunas viviendas. Hoy les podemos decir que el problema está superado, ya está solucionado. Así lucía el barrio Buenos Aires, bajo esta fuga de agua, ocasionó que las viviendas del sector no tengan agua potable, por lo que los moradores acudieron a nosotros para ayudarles en la solución del problema. No tenemos nada de agua ahorita, todo este barrio de aquí no tenemos agua. La fuga humedeció los adoquines de la calle y el temor ciudadano era que el agua dañe la vía. Sí es un atraso para todos, para nosotros, tenemos niños en la escuela, colegios. Gracias a la oportuna atención del EMAPS, la fuga de agua fue resuelta, pues según el departamento de distribución de la institución, existen seis unidades operativas distribuidas en la ciudad para la atención de emergencias, que en varios casos se conocen a través del call center o sus redes sociales. Entonces, en cuanto tenemos conocimiento, nosotros actuamos inmediatamente. Va un inspector a ver el daño y ve la magnitud del daño, entonces nosotros priorizamos de acuerdo con eso. De acuerdo a la gravedad del inconveniente, el tiempo de respuesta es de aproximadamente dos o tres horas. En Quito informó Sofía Vintimilla.